Era un partido complicado donde veía que no estaba entrando mucho en juego porque estaban ellos muy hundidos, estaban ellos muy atrás y bueno, al final sabía que en una de que llegáramos pues fuera tenía que estar, tenía que entrar y así ha sido, ha sido un centro de Álvaro que la toca un poco Diego e intentaba ganar la posición al defensa para meterla. Muy cómodo, muy contento, la gente de verdad que desde el primer día que vine me ha acogido súper bien y bueno, la verdad que muy contento de las oportunidades que me están dando y bueno, intentando aprovecharla siempre. Muy contento no solo por el gol sino por la victoria y nada, sobre todo dar las gracias a la afición que han estado animando durante todo el partido y la verdad que la victoria va para ellos. ¡Gracias!